y estoy debajo del tower bridge como podéis ver y voy a subir y a recorrer un trozo con todos los otros a ver por donde subo es impresionante para mí ya digo el monumento más bonito que el edificio más bonito que hay en londres pero con diferencia me parece impresionante la mezcla de colores y todo aquí estamos vamos a verlo así no me da un sofoco y habrá mucho viento o sea que si no se me oye lo siento no voy a decir muchas cosas aquí estamos está cerrado me han cerrado el acceso a ver tengo que cambiar de lado me han fasteado la grabación a ver tengo que cruzar sin matarme o sea que a ver cómo lo hacemos también podría repetir pero bueno hombre luego no sería lo mismo si tuviera que repetir las escenas no hay derecho me han cortado la calle que ahora tengo que esperar bueno mientras tanto seguir apreciando el puente con el plato ahora parece que se corta ahí ya estamos queremos cruzar el otro lado hay que a ver si disfrutas de la vista esta es la vista Gracias por ver el video. Vamos a abrir un poquito. Lo más bonito es desde luego los laterales. Muy bonito el cuento. Muy recomendable venir a verlo y a pasear y a ver a todos los turistas sacando fotos. Y al final está el edificio aquel con forma de supositorio que nunca recuerda lo que es. Pero bueno, y la vista desde aquí, muy bonita también. Aquí tenemos Toltámesis, edificios de oficinas y más turistas. Espero que os sintáis un vistazo en la noche. Toltámesis Gracias por ver el video. Yo soy Eduardo, esto es Hombrelobo.com, desde el Tower Bridge en Londres. Hasta el próximo video.